No me entregaron nunca la guitarra Se quedaron las cajas Llamas de fósiles Vamos a ver que la guitarra tocada Habitando las bailas Porque la guitarra tocada No lo rompido Recuerdo que la guitarra No lo rompido No lo rompido No lo rompido Siempre es en el barco No lo rompido La guitarra No lo rompido ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video